Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Cristo nos dice, tome ni tomar, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Miren una chulada, el, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde? Tomo. Eucaristía, presencia del Señor, eucaristía, milagro de amor, eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Buen día, donde quiera que te encuentres, recibe un fuerte abrazo y un beso en Cristo. Como cada domingo, no tenemos reflexión del Evangelio, esperando que tú acudas a la Sagrada Eucaristía, pero continuaremos reflexionando sobre nuestra participación en ella. El domingo anterior reflexionamos sobre el rito de la paz, y a continuación sigue la fracción del pan. Y aunque en ocasiones este gesto que el sacerdote hace pasa desapercibido, o se hace de manera insignificante o no se valora, la fracción del pan consagrado, que es el cuerpo de Cristo, es uno de los gestos sacramentales del mismo Señor que la Iglesia amorosamente conserva. Basta recordar a los discípulos de Maús, lo reconocieron al partir el pan. Pensemos que el Señor Jesús tomó el pan, que es la preparación de los dones, bendijo a Dios, que es toda la plegaria eucarística que vimos, lo partió, que es la fracción del pan, y lo dio a sus discípulos, que es la comunión. Y cuando el sacerdote hace la fracción del pan, en ese momento inicia la aclamación del Cordero, que es otro espacio importantísimo y que a muchos de nosotros se nos pasa de largo. Algunos seguimos distraídos aún repartiendo saludos de paz, otros le dejamos el canto al coro, cuando al que nos dirigimos en ese momento, con la aclamación del Cordero de Dios, es al único que puede traer la paz a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Basta echar un vistazo a lo que el hombre ha hecho para perder la paz y vivir en una violencia desenfrenada, para que nosotros en ese momento en especial, clamáramos, imploráramos a Dios que nos traiga la paz, diciendo desde lo más profundo de nuestro ser, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Dios quiera que prestemos atención a este momento, mucha más atención a este momento, e imploremos por la paz. Soy Marco Antonio Pato Hernández, tu hermano en Cristo, desde Jalapa, Veracruz, México, deseándote que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y bendiga todo lo que amas. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor.